¿Y sabe quién llegó? Francisco Díaz, el chico del chinavo mamacita, eso, y Wilmer Chan, eso, amaro. Hoy vamos a disfrutar, con esta cumbia que va a empezar, hoy vamos a disfrutar, con esta cumbia que va a empezar. Que rico lo mueve esa morena, lo bate, lo bate sin parar, que rico lo mueve esa morena, lo bate, lo bate sin parar. Moviendo cintura pa'lanti y pa' atrás, déjate mami, así como vas, moviendo cintura pa'lanti y pa' atrás, déjate mami, así como va. Estando en la disco como lo rebota, lo baila y lo goza sin parar. Y bueno, y los vamos, con este ritmo que dice, de rebota, vámonos, eso. Chilita, taquita, rebota, rebota, con este oe arrimo, rebota, rebota, rebota. Rebota, 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 Eso, y con el ritmo de los timbales, moviendo la cintura Eso, vámonos, ahí, su Y cómo lo mueve esa morena Y un saludo para la familia Cabrera, repíquela Eso, vámonos Hoy vamos a disfrutar con esta cumbia que va a empezar Hoy vamos a disfrutar con esta cumbia que va a empezar Que rico lo mueve esa morena, lo bate, lo bate sin parar Que rico lo mueve esa morena, lo bate, lo bate sin parar Moviendo cintura pa'lante y pa' atrás, pégate mami, así como vas Moviendo cintura pa'lante y pa' atrás, pégate mami, así como va Estando en la disco como lo rebota, lo baila y lo goza sin parar Estando en la disco como lo rebota, lo baila y lo goza sin parar Chilita plaquita rebota, rebota Con este barrimo rebota, rebota Chilita plaquita rebota, rebota Con este barrimo rebota, rebota Rebota, 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 rebótalo Y esto fue Francisco Díaz El chico del chingamos a Matita Eso Y Wilmer Rocha Vámonos Eso